Hola héroes y cazadores, aquí su amigo Hunter Hero, y hoy vengo a hablar del nuevo anime de Digimon que está por estrenarse, y decir qué es lo que espero del mismo. En esta ocasión no hay alerta de spoiler porque... pues... el anime no se ha estrenado. Pero sin más, comencemos el video. Digimon es una franquicia que ha estado conmigo casi toda mi vida. Aunque solo conocía los animes en un principio, llegó un momento en el que me fui enterando de todo lo que abarcaba la franquicia, y mi cabeza explotó. Aún así, no es como si tuviera tiempo para consumir más de 20 años de mangas, videojuegos, CD dramas y todo tipo de productos que abarcara la marca de Digimon. Así que hice lo que cualquier humano curado haría, ver videos en internet. Realmente, conozco muy poco más allá de los animes, pero afortunadamente ese es el tema del que hablaré en esta ocasión. Yo realmente amo las primeras 4 entregas del anime. Si hablamos de Sabers o Data Squad, la verdad me aburrió al principio, pero ese anime realmente vale la pena si le das una oportunidad, aunque... la cancelaron, y el final no es lo que esperarías de ella. Y con Cross Wars, estaba realmente emocionado tras ver el primer capítulo, pero la verdad no me gustó mucho ese anime. Bueno, eso fue hace mucho, tendría que volver a verla para dar una mejor opinión sobre ella. Como sea, ese fue el punto donde empezó la declive respecto a los animes de Digimon. Cross War Hunters fue muy mala, creo que solo seguí viéndola para poder llegar a la escena legendaria con todos los protagonistas. Eventualmente llegó Digimon Tree, con la que tuve mucha esperanza, y que por mera nostalgia me negaba a pensar que sería un producto malo, y que los últimos capítulos le darían sentido a todo, pero... claramente no fue así. Fue el primer anime en el que todos los protagonistas llegaron al nivel final, y eso fue emocionante, pero no deja de ser una mala continuación, o lo que se supone que sea. A su vez también salió Digimon Apple Monsters, la cual comencé a ver en emisión, pero rápidamente me perdió. No tenía tanto tiempo libre y el anime no me enganchó. Durante un tiempo quise retomarla, pero parece ser que la serie fue muy mala y un fracaso comercial. Respecto a Last Evolution Kizuna, no puedo dar un juicio, pues esperaba que la trajeran a cines en mi país, y eso nunca pasó, así que no la he visto. Y finalmente, en 2020, se anunció un nuevo anime de Digimon, Digimon Tsai o Digimon Adventure 2020, o como sea que se llame. Si bien era más que evidente que era otra forma de explotar la nostalgia por Adventure, al menos ahora no se trataba de otra secuela, era un reinicio, y por la descripción inicial, parecía que los niños elegidos irían resolviendo casos de ataques Digimon por toda la ciudad que afectaría en la tecnología. Y... no fue ni de cerca, sí. Básicamente, era una descripción del primer capítulo y casi toda la serie tuvo lugar en el mundo digital. He estado viendo Adventure 2020 semana a semana desde que comenzó, y como siempre, tenía esperanza de que esta vez sí fuera un buen anime, pero ni toda mi nostalgia ha podido hacer que lo vea con buenos ojos. Tiene muchos aspectos positivos e ideas interesantes, y todo se desperdicia. Quiero decir que si bien tienen todo para hacer un anime, es como si intencionalmente quisieran arruinar la serie. ¡Es como la quinta temporada de Hero Academia! Y llegamos al tema principal del video, la nueva animación de Digimon. No, no, esa no. Hablo de Digimon Ghost Game. Este anime fue anunciado hace poco con un póster, y tengo que decirlo, todas las señales de alarma se encendieron en mi cabeza, diciendo que este nuevo anime sería un desastre. Si bien es positivo que no se trate de Adventure otra vez, este anime se estrenará apenas termine Adventure 2020, lo que me hizo recordar a Cross Wars y Hunters. Por si no lo sabían, Hunters fue hecho de improviso para no perder el tiempo en televisión que ocupaba Cross Wars, y el resultado fue terrible. Y Ghost Game me olía a la misma mierda. No solo eso, los diseños de personajes y el póster como tal me parecían... insípidos. Me parecía que no tenían gracia, y espero que me perdonen, porque si no me equivoco, el póster y los diseños de personajes fueron hechos por el creador del manga Bitamer, y espero que no me lynchen por lo que dije. También está el hecho de que el anime se anunció de improviso, no me dio la impresión de que lo tuvieran planeado. Más bien, parecía que lo habían hecho de último momento para llenar el tiempo en pantalla de Adventure 2020, y explotar más a la franquicia, como si de una próstata se tratara. Y sumando el hecho de que no hemos tenido un anime decente de Digimon en 10 años... ¡Oh por Dios! ¿Tanto tiempo? Bueno, creo que me entienden, realmente no había nada que me diera fe en este nuevo anime como lo tuve con los anteriores... o al menos así fue hasta hace unos días... ¡No! 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 Un póster, una pequeña descripción y un tráiler de 30 segundos fueron suficiente para que mi panorama sobre este anime próximo a estrenarse cambiara por completo. Tengo que admitir que el nuevo póster está de pu** madre, mucho, mucho mejor que el anterior, pero no solo es mejor por lo visual, sino por la información que nos cuenta más a detalle sobre la historia y los personajes, la cual parece realmente interesante y complementa muy bien el póster. Pero luego salió el primer tráiler del anime y wow, en serio se ve increíble, los personajes se ven mucho mejor de lo que se veían en el primer vistazo de la serie, la ambientación se ve más oscura y joder que ese clockmon se ve tétrico. Sin mencionar lo impactante que es ver como casi mata a una persona quitándole su tiempo de vida. Sí amigos, este anime tendrá un estilo más apegado al terror o cuando menos será más oscura que lo que hemos visto con Digimon en mucho tiempo. Este enfoque para un anime de Digimon me parece una idea fantástica, con un enorme potencial, y esto me tiene realmente emocionado, por más que intente evitarlo, porque bien podría ser el gancho para atraer más gente y que después del tercer capítulo la serie se vaya a la mierda, la trama no tenga sentido, la animación de asco y pase todo lo que podría salir mal. Pero en verdad me gustaría que no fuera así y que por primera vez en más de una década, tengamos un buen anime de Digimon. Pero bueno, tendremos que esperar al próximo mes para saber si efectivamente será un buen anime de Digimon o solo será otra serie decepcionante para explotar la marca. Por favor, que sea la primera opción. Así que eso sería todo por ahora, me gustaría saber su opinión acerca de lo que esperan de este anime, la caja de comentarios está abierta, si les gustó el video denle un buen like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse si quieren ver más videos sobre el mundo del anime. Sin más, yo me despido y nos vemos en otro video, héroes y cazadores, bye. Quizá piensen que soy estúpido por tener fe en un anime de Digimon otra vez, y tienen razón. ¡Suscríbete al canal!